¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Donis Bernardes. Soy el presidente del Club de Ahorro Nueva Luz. Cuénteme un poquito del Club de Ahorro Nueva Luz. Bueno, cuando nosotros iniciamos este club, estábamos inseguros de qué podía pasar porque nunca habíamos tenido uno. Pero ahorita hemos avanzado bastante. Ya estamos en la semana número 12. Y gracias a Dios hemos visto los avances. Ahora los compañeros ya no tienen que ir a pedir prestado en otro lugar porque el club ya le otorga un préstamo que equivale casi tres veces más de lo que ya tienen invertido y solamente a una tasa de 10% de interés mensual. Así que... Es importante hacer el ahorro, ahorrar, practicar el ahorro. Es muy importante ya que es un hábito que muchas veces nosotros no practicamos. Y ahorrarnos puede sacar de cualquier apuro. Es muy importante ahorrar porque eso nos ayuda y nos asegura tener algo guardado para tiempos difíciles. ¿Qué hacen sus miembros con el dinero que ahorran? ¿Para qué tipo de cosas o para qué utilizan el dinero que ellos sacan prestado? Bueno, nosotros hemos determinado que solamente para cuestión de medicamentos, cuando alguien se enferma, cuestiones de si alguien necesita alimento en sus casas, pueden también pedir prestado. Para alguna eventualidad inesperada como algún gasto fúnebre. Entonces, nosotros ya hemos determinado prácticamente de qué se puede prestar dinero. ¿Y ustedes hacen algún tipo de actividades para seguir recaudando fondos, además de la cantidad de fondos que ya recaudan cuando ustedes se reúnen? Sí. ¿Qué tipo de actividades? Aquel día abrimos un fardo, estamos vendiendo ropas usadas americanas, también estamos planeando hacer hamburguesas, todo esto pues para incrementar nuestros ingresos e ir avanzando en el grupo. ¿Podemos saber cuánto hasta el momento tienen ahorrado? Hasta el momento tenemos 12,458. ¿Y planean hacer alguna actividad a futuro para recaudar fondos? Sí, estamos planeando hacer una actividad grande, como por ejemplo la venta de hamburguesas, que planeamos hacerlo a nivel de municipio, que no solamente sea aquí en la comunidad, sino que en todo el municipio. También queremos hacer carnitas, estamos planeando también comprar un cerdito para rifarlo, subastarlo. Tenemos en mente muchas actividades. ¿Cuántos miembros tiene actualmente su club de ahorro? Nuestro club tiene un total de 11 miembros. ¿Y manejan algún tipo de multas para recaudar fondos también, por si alguien llega tarde? Sí, tenemos multa por llegar tarde, tenemos multa por interrumpir, tenemos multa por falta de asistencia, sin una excusa, y también tenemos multa, bueno, esas son las multas. ¿Te parece? ¿Están de acuerdo?